¡Vamos arriba a esa palma! ¡Venga! ¡Venga que lleguemos aquí! ¡Hey! ¡Vamos arriba a esa palma! ¡Aquí me ves! ¡Sigo siendo yo! ¡Sigo siendo yo! ¡El carnaval! ¡Por lo contigo de colores! ¡Soy en su rato pasacalle! ¡En su vida aquel payaso que quiere! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Que sigues ahí, recordarte al murguero, que es donde estaba tu nación, y seguir siendo voz del pueblo, que cante conmigo, te lo pongo en bandeja, es para ti, es tu pasacalle, soy irónico y tengo claro lo que va a hacer. Soy irónico y por mi gente siempre lucharé, soy irónico, un payaso llevo en mi interior, que te canta de corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!